Con un macrosimulacro, funcionarios públicos, ciudadanos y cuerpos de rescate de la Ciudad de México conmemoraron los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Fue en punto de las 10 de la mañana que ciudadanos recordaron la fecha, algunos con el puño en alto, otros muy a su manera. Es mi manera personal de agradecer a todos los ciudadanos que sin tener muchas veces la preparación, herramientas o tal vez el valor de enfrentar ese tipo de eventualidades, van a tener la determinación de estar ahí presentes. Para este macrosimulacro, la hipótesis definida por el Servicio Sismológico del Instituto de Geofísica de la UNAM fue de un terremoto 8.6 de magnitud con epicentro en el centro de en las costas de Oaxaca y al sur de Guerrero, propiciando un tsunami con reportes de penetración de hasta 6 kilómetros. Tenemos un reporte de personal evacuado de 1.296 personas. Ya se hizo la revisión del edificio, no se encontró, a pesar de la magnitud del sismo, estamos en óptimas condiciones para poder volver a nuestra área de trabajo. Estamos en un proceso muy importante de preparación, de capacitación. Hay un esfuerzo muy claro y hay una instrucción muy clara de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de la propia Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la maestra Miriam Urzúa Venegas, y hay un esfuerzo importantísimo en la capacitación tanto de funcionarios públicos como de la sociedad. Recientemente, hace un mes, el ERUM logró la certificación nacional como equipo de búsqueda y rescate en las estructuras colapsadas por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil Nacional, y esto abona en el fortalecimiento y en la operación para la atención de estas emergencias en la Ciudad de México. Ahorita que veníamos para acá, veníamos en un carro, y el chofer me preguntó, ¿qué hacemos cuando iban a ser las 10 de la mañana? Y le digo, pues si se paran, nos paramos todos. Pero sí hubo ese momento de solemne, recordando hace dos años, y no nada más hace dos años, sino también el del 85, que fue una experiencia bastante traumática, difícil, muy dolorosa. Recuerden, no es necesario la herramienta cuando se acaban las uñas, también sirven para ayudar a un hermano. Es una fecha luctuosa para la mayoría, pero también que se viera como un día para recordar, para hacer conciencia, para hacer conciencia que los fenómenos naturales, sean sismos, huracanes, inundaciones, del tipo que sea, tienen que tomarse con la prudencia que ameritan. Música Gracias por ver el video.